México se ha presentado ante el gran tribunal de la opinión pública donde se debaten las obras que dan testimonio del derecho que defiende su autonomía. Así se definió a nuestro país durante el primer discurso pronunciado en mil ochocientos sesenta y tres por el licenciado José María Iglesias para conmemorar esta fecha. Honorable, cuerpo del cabildo de esta administración dos mil veintidós dos mil veinticuatro, directores de las diferentes áreas, así como el personal que integra este ayuntamiento de Oxalotepec, delegados que hoy nos acompañan, y desde luego al señor Mario Peñalosa Hernández, vecino de este lugar que hoy está aquí presente en esta conmemoración de esta ceremonia. Reciban esta mañana un saludo fraterno de parte de su servidor de la misma forma a los medios de comunicación y la sociedad en general. En el año de mil ochocientos sesenta y uno finalizaba la guerra de reforma y el país restringaba una situación económica muy compleja. El presidente Juárez se vio la necesidad de promulgar la ley de suspensión de pagos, provocando la inconformidad de los países acreedores. Los representantes de cada país entablaron diversas pláticas con el gobierno mexicano, dando como resultado los tratados de la soledad, en los que se comprometían a no invadir el territorio nacional. Sin embargo, el sueño de Napoleón tercero iba en otro rumbo. Francia tenía el sueño de apoderarse de nuestro país para aprovechar de sus fabulosas riquezas naturales, pero también para poner un dique en su expansión. Fue entonces cuando el país regalo incumplió con lo pactado, lo que significó el comienzo de la guerra entre Francia y México, en donde diez estados de la república se unieron para formar el ejército de oriente bajo las órdenes del general Ignacio Zaragoza. A ello se unió la valiosa contribución poblana con el segundo y sexto batallón de la guerra y de la guardia nacional. Así, un cinco de mayo de 1862, en una ardua batalla en la ciudad de Puebla, seis mil soldados franceses fueron rechazados por las tropas inferiores del continente mexicano, dejando en evidencia que más que los fuertes que circundan la ciudad, fueron sus soldados los que mostraron una vez más que México es grande, libre y fuerte con su gente. Es así como el triunfo de la república sobre los invasores franceses ha sido considerado como la segunda independencia de México al defender la soberanía nacional, la autonomía política y la libertad de su pueblo. Y cómo no mencionar aquella carta que proclamó el triunfo mexicano, carta enviada por el general Zaragoza al presidente Juárez, donde informa, las armas nacionales se han cubierto de gloria, las tropas francesas se reportaron con valor en el combate y su jefe con derrota. Conmemorar el cinco de mayo es reconocer el valor de la nación unida ante la amenaza extranjera, por ello, el mejor homenaje a este suceso es profesar, fomentar e impulsar ideas de justicia, igualdad y libertad. Es resguardar y compartir expresiones y tradiciones que conforman nuestra identidad. Somos un pueblo que resiste, mujeres y hombres orgullosos de su pasado, trabajando día a día por heredar una nación más justa y solidaria para las futuras generaciones. Quien nace pobre no debe estar condenado a morir pobre. Ya lo decía Juárez en una de sus frases más célebres. Todo por el derecho, nada por la fuerza. Y si las leyes son imperfectas, el gobierno las reforme para salvaguardar a sus ciudadanos. Hoy se lucha con la palabra, con leyes y con servidores como los de Otsolotepet, que garantizan la vida digna de sus ciudadanos de manera parcial, equitativa y sin distingo. De esta forma, podremos honrar la memoria de esos hombres y mujeres que formaron la patria que hoy tenemos. En el presente, el pueblo exige dignidad en el gobierno, patriotismo en el pueblo y valor en el ejército. Además de agradecer el poder dirigirme con esta ciudadanía, como representante de este bello municipio, me despido con con una frase del ilustre José María Iglesias, al margen de la ley nada, por encima de la ley nadie. Que viva México y sus héroes que nos dieron libertad. Vivo Otsolotepet. Que viva Otsolotepet. Gracias. 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 Gracias.